Hey buenas a todos, aquí en el que me estoy comentando estamos en Titanfall la beta para PC, os advierto y bueno esta es mi primera vez, mi primera partida y bueno os voy a contar un poco podemos tener la clase de asalto que tenemos un arma cualquiera y somos pequeños luego podemos coger, bueno podemos tener estos de clase de asalto los que estamos viendo luego podemos coger el robot que es este, que ya seremos más grandes con este arma y ya haremos más daño, vale empieza la partida en 3, 2, 1, bueno y eso por un lado y ahora, wow, primero tengo esta clase de asalto, luego en determinada tecla le daré y podré poner el robot y ya ser más fuerte y cosas malas, si nos ataca un robot bueno con el primer golpe nos mata, cosas buenas que nos podemos mover más ágilmente y hacer más daño, vale y otra cosa, están los robots o minions, bueno y estos son los otros jugadores están los jugadores o robots y minions y los robots y minions suelen ser bastante tontos entre comillas porque van a estar todos juntos en un sitio, bueno y pero esta es mi primera vez así que solo es por los vídeos que he visto, nada más lo que os cuento, vale y tenemos doble salto, otra cosa buena que me gusta, un doble salto y si queremos saltar a un sitio determinado pues lo podemos hacer fácilmente, vale el que me ha matado era un soldado normal no era un robot o minion porque bueno los robots o minions tardan bastante más en matarnos, mira estos eran robots por ejemplo, cuando te pone killed gun es un soldado, cuando te pone ah no, cuando te pone killed gun te puede dar de puntuación 20 o 30, luego cuando te pone de puntuación 100 es cuando matas a un jugador y no un robot, cuando te dan 20 o 30 es solo cuando matas a un robot, vale cosas malas de, bueno cosas buenas mejor del robot, osea si cuando tienes al tío este grandote pues si te encuentras en una situación comprometida que te van a matar, pues por ejemplo si tienes a, te están atacando dos robots más le puedes dar a, joder mamá te va a saltar, a salir volando del robot y el robot explota y pues matas a los que estén al lado, hay cosas malas del robot que es bastante, mira este es un robot por ejemplo, esto grandote es este, veis que se mueve lento pero es bastante poderoso y no creo que le mate porque, osea, mira lo ves, se lo ha cargado, ah bueno si, y te dan 200 puntos y matas a un titan, bueno no se llama robot, se llama titan, vale, bueno cosas malas del titan que no os lo he contado me parece son que va bastante lento, que los otros titanes les hacen bastante daño y otras cosas buenas que si te encuentras a un robot o a un soldado del otro equipo pues, lo ves, ese era un robot porque pone que le can, pues entonces con un golpe que le des a un, uy casi me mata, a un, todo otro jugador a un robot pues le matas de un golpe, ah bueno otra cosa buena del, del gigante es que tiene varios, varios ataques, por ejemplo si le das a determinada tecla que no me acuerdo cual era, pues si le disparas al otro robot, mira ahora estoy poniendo el robot, pues ahora lo veremos, le, le puedes tirar misiles o con la mano puedes hacer una especie de Star Wars le, le puedes dar patadas y todo eso, veis que lanza misiles y todo, bueno ahí está el otro robot, ves cuando le das, lanza misiles y eso de la mano lo que he dicho y también le puedes dar patadas, eso es una cosa buena. Ahora, ahora he salido porque si no me iban a matar, pero a ver si podemos, puedo hacer un ejemplo, en salir proyectado Y que mueran los robots cerca O los minions Vale Y bueno Esas son todas las cosas Que se da aquí Ah bueno y claro Otra cosa es Según vas subiendo de nivel Desbloqueas nuevas armas Si nuevos Nuevos camuflajes Nuevas armas y tal Y eso está bien Y también puedes Puedes desbloquear nuevas armas Para los gigantes O para los soldados de asalto normal Y recordad Solo hay dos tipos Asalto y los gigantes Y solo se puede empezar por asalto Luego más adelante ya Si tienes la oportunidad de elegir al gigante O si puedes elegir al gigante Pues mejor Bueno y eso es Lo que sé Y lo que os he contado Y ahora vamos a centrarnos En el gameplay Bueno este es un gameplay Que hice ayer Concretamente En el que intenté hacer Una partida buena Entonces que Hombre viene esta salienda Y tan ready Si lo ves Si le das a la V Pues podrás No te ponga eso Pues Ya puedes tener el titán El gigante titán No me salía Bueno ahí está Ahora lo vamos a coger Bueno intenté hacer una buena partida La verdad es que me salió bien Y bueno Es que tenía mucha ilusión Por probar este juego Porque es la leche Si Ostras Dios Uff Uuuuh 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 Eh Habéis visto esa maniobra No Madre mía Lo que Lo que he hecho Hay también una cosa Que me gusta mucho Es que puedes combinar Varios ataques Cuando tienes al titán Puedes combinar Varios ataques Con Con la mano esta Puedes lanzar misiles O devolverle sus balas Que te lanza O también Pues No sé Puedes combinar Un Una gran Tirar una granada Con otra cosa En fin Os hacéis una idea ¿No? Bueno y eso Vale Ahí hay otro Bueno estas son mis impresiones Del juego Uuuuh Espero que os haya gustado Y lo dejamos aquí Hasta luego Adiós